Bienvenidos a Mi Valle Produce. Hoy nos encontramos en el centro poblado de San Juan de Ligual. Hola, soy Luzmila Bautista Infernación y esta es la parcela de la granadilla. En esta parcela no usamos insecticidas, sino es puro natural. Mi nombre es Mirko Bautista, soy natural de acá, del centro poblado de Ligual y como pueden ver esta es mi parcela de granadilla. Para lograr esta producción hemos tenido diversas capacitaciones, ya sea con Islas de Paz, varias instituciones, el último que ha venido es AMPE también, para trabajar de manera orgánica la granadilla. Y optamos por la granadilla, como pueden ver, ahorita tiene maduros, verdes, no es como la papa, no cosechas una sola vez y ya se va todo. Gracias a nuestro alcalde Wilson Palomino, que todos los viernes tenemos una hojería que se lleva a cabo con todos los productos naturales. Recuerda visitar nuestra agroferia Mi Valle Produce todos los viernes y disfrutar de estos maravillosos productos orgánicos. ¡Te esperamos! Somos tu Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y con Wilson Palomino avanzamos juntos.